Nos vamos a enlazar en vivo con Julio Fernández. Nosotros nos encontramos en el interior... Su día a día está inmerso en las noticias, informaciones y en los acontecimientos que inquietan al país. Pero la realidad para este joven periodista, integrante de esta casa televisiva, Julio Fernández Mesa, también se pinta de otros matices, como la escritura. Esta novela se llama No debes extrañarme. Bajo la fachada de ser una historia de amor, en realidad es una historia, una relación vertiginosa, incluso trágica y dramática entre dos personas. A sus 27 años es el autor de Afiebradas Bajezas, su primera publicación, y la recientemente reeditada No debes extrañarme, que lleva el sello de la editorial San Marcos. Este título salió cuando yo estaba con una chica, tenía una enamorada, y una vez peleamos. Peleamos y antes de irse y tirarme la puerta en la cara, me dijo No debes extrañarme. Y dije, esa frase es como el título de un libro, y reflejaba de alguna manera el contenido de mi libro, así que quedó así. Rockero, apasionado y soñador, dedica sus pocas horas libres a la música, participando en cinco bandas donde toca la batería, la guitarra y el bajo. Julio es consciente de su parecido con el futbolista Juan Manuel, el loco Vargas, lo que le ha generado que le tomen muchas veces el pelo. El futbolista ha vivido acá a la vuelta de mi casa durante años, y desde que era muy chico me tienen ese apodo, así que cuando me lo dicen alguien que recién conozco, en verdad es como si lo conociese de toda la vida, porque me está diciendo un apodo que me dicen hace muchos años. Pero más que por este parecido, quiere que lo reconozcan por sus logros, por sus libros, y por la responsabilidad que tiene de informar las cosas como son.